Más amigo, el favor Yo no hablarme de ella Todavía es muy pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncies su nombre Que aún mi alma está hecha girones Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé tanto un paso Sin ella, sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Haz amigo el favor De llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerde algo suyo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada me interesa Donde nada me invita Al recuerdo Que tengo el corazón En carne viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso. Sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso. Sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva.